¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Proyecta, el shooter de Riot ya tiene fecha de salida y nombre nuevo, se va a llamar Valorant y va a salir en verano de 2020. El shooter que pretende competir contra CSGO, veremos si es así, lo vamos a descubrir en este vídeo, ya que además de contaros muchísima información que no sabéis por qué, ya por fin puedo hablar, ya no tengo embargo. Vamos a ver dos gameplays exclusivos que quiero compartir con vosotros, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos gameplays. ¡Let's go! Antes de empezar a ver los gameplays, tengo un par de cositas que comentaros. La primera es que este va a ser uno de los últimos vídeos que voy a subir de Valorant al canal, ya que seguramente suba algún gameplay que grabaré en un futuro evento al que voy a ir. De hecho, va a ir gente muy famosa, va Anomaly, que ya lo ha confirmado, va a ir mucha gente en la comunidad de Counter, y estoy muy muy feliz. Pero lo más importante es que por primera vez me he creado un canal alternativo que se llama Black Valorant en español, ahí es donde voy a subir todo el contenido exclusivo de Valorant. De hecho, ahora mismo ya tenéis el primero de los vídeos, vídeos en muchísima más profundidad, en este caso hablando de personajes y habilidades, voy a subir más a lo largo de los días, así que todo lo sobre Valorant lo tenéis en ese canal. El canal que estáis viendo ahora va a ser única y exclusivamente de Counter Strike, el de la descripción de Valorant. Dicho esto, ¡vamos al lío! Vamos a ver primero de los gameplays porque vamos a ver muchas cosas, y de hecho me voy a tener que explicar en algunas, porque hay alguno que se me ha tirado al cuello. Lo primero que vas a hacer nada más para empezar el gameplay es pararlo, ¿vale? Porque vais a ver a continuación, chicos y chicas, el menú de compra. Cosas que podemos ver, 5 pistolas, 2 SMGs, 2 escopetas, 4 rifles, 2 sniper y por último 2 ametralladoras. Algo que no sabéis. ¿Veis a la derecha que pone chaleco? Os explico. El chaleco no funciona como en Counter Strike, ¿vale? Que tú tienes 100 de vida y luego 100 de armadura. En este caso se suma a tu vida. El ligero que cuesta 400 te suma 25 a tu vida y el pesado te suma 50 de vida. Cosas que tenéis que saber, ¿vale? Como veis abajo en pantalla las habilidades se compran. Como veis, hay habilidades que solo la puedes lanzar una vez por ronda y en este caso, por ejemplo, la curveball, que creo que es una flash, la lanzas dos veces. La ultimate, que es lo de la derecha del todo, no está cargada, se carga matando cuando acaba la ronda o cogiendo orbes, que me parece que lo hace al principio de la ronda. Dicho esto, vamos a seguir viendo el vídeo porque va a haber un montón de cosas que explicar. Empezamos. Como veis, puedes comprar, que eso, bueno, aquí voy a hacer un preparón. Si alguien te pide un arma, en lugar de dropearla, puedes ir al menú de compra y comprarla directamente. Algo que lo hace muchísimo más dinámico, ¿no? No tiene que parar, dropear. De hecho, yo dropeé todo el rato, no sabía que se podía hacer esto. Vale, como veis, hay un muro, ¿vale? Todos tienen un muro en distintas partes del mapa. Y esto me recuerda a Overwatch, lo que pasa es que te puedes mover en una zona bastante más amplia. Como veis, estamos viendo distintas cámaras, distintos personajes. Este es el sniper pesado, como estamos viendo a continuación. Y empieza la ronda. Lo primero que está haciendo es coger un orbe. Paro aquí porque se pueden coger dos orbes por ronda. Cada orbe te da un punto para cargar la ultimate. Dicho esto, vamos a seguir. Aquí lanza un muro. Y aquí va a empezar el primer debate que me vas a decir. Black, los han mentido. Tú decías que no había wallhack y esto qué coño es. Me explico. Esto no es wallhack. Esto es una habilidad de localización que dura un segundo. Hay distintos personajes que tienen habilidad de localización. Pero, como digo, wallhack como tal no existe en este juego. Esto, para mí, como digo, es una habilidad de localización. Y ya os diré qué personajes la tienen. Pero este no es el único. Aunque, en este vídeo, pienso yo que vais a ver un montonazo de habilidades que os van a asustar. Porque este clip yo creo que lo han sacado porque han spameado demasiado las habilidades. Porque os recuerdo que las habilidades se compran gastando dinero. Que es como las utilidades. Vale, como veis, ahí matan al primero. Se echan hacia atrás. Ah, por cierto, y otra cosa que no he hablado. Y paro el vídeo. Tiene tres bombsites. Jugamos dos mapas. Este es uno de ellos. Es el único que vais a ver, de hecho, en los dos gameplays. A, B y C. Al principio pensaba que era una barbaridad. Que pensaba que esto era indefendible. Pero con el tema de las habilidades es muchísimo más fácil hacer retakes. Bueno, como veis, ahí matan al primero. Lanza ese muro de llamas. Eso es como una granada de humo, como estáis viendo a continuación. Eso es como una granada. O sea, por eso no tenéis que preocuparos. Mata al healer, que eso lo ha hecho muy, muy bien. Por ahí hemos visto un snipazo. Vaya tapado un taco. Esto, como digo, es el AK. Que lo habéis visto ya en pantalla. Que tiene mira, vale. Volvemos a ver una habilidad rara. En este caso es un drone, que es la del arco. O sea, la del arco es una tía que es muy de apoyo. Vale. Otra cosa, porque voy a parar de dejar que tengo tantas cosas que comentar. Esto de aquí, esta bola de veneno gigantesca. ¿Esto qué es? Es la ultimate de un personaje que os explico. Lo que hace es crear una bola gigante de veneno. Que lo que hace es que el enemigo que entra a esa bola de veneno se queda a uno de vida. Y encima sabes dónde estás. Pero, claro, el problema aquí es que están en una situación de dos para cuatro. Muy complicada. Como veis, si sales de ahí, evidentemente te curas. Esto es para zonear. Esta habilidad literalmente es para zonear. Vuelve a lanzar el dardo para localizar al enemigo. Pero en este caso, como veis... Bueno, ahí sí la ha localizado. Esto de ahí, luego lo explico. Bueno, como veis, ahí matan al primero. Están intentando defusar. O sea, esto es un retake lo que estamos viendo. Y como veis, el personaje que ha lanzado esa habilidad tiene superioridad respecto a los demás. Pero, con suerte, va a cargarse al enemigo. Y este defuse paro ahora mismo. El vídeo, ¿habéis visto que tiene una raya en medio? ¿Qué es lo que pasa? Si defusas hasta la mitad, se te va a quedar ahí. Por lo tanto, el tema de los fakes van a estar a la orden del día. Y el defuse, como vais a ver, también dura bastante, bastante menos. Que son... Creo que siete segundos me dijo. La verdad es más rápido, por lo tanto, súper, súper bien. Yo creo, sinceramente, que aquí os habéis asustado mucho. Porque nosotros no usamos tantas habilidades ni de coña. Esta es una ronda en la que los dos equipos van full by. Y una cosa que quiero decir, porque hay mucha gente que me va a decir... Black, este juego realmente va a competir contra CSGO. Ahora mismo vais a ver en pantalla, porque me lo vais a... Bueno, os voy a decir varias cosas de este juego, ¿vale? Antes de ver el siguiente gameplay para que veáis. Es un free to play, es gratuito. Para PC, 5 vs 5, como habéis visto, a 24 rondas. 12 atacando, 12 defendiendo. Vais a ver ahora mismo también las especificaciones en pantalla, porque me lo habéis pedido una auténtica barbaridad. Este juego está muy bien optimizado. Por lo tanto, si tienes un ordenador de hace bastante tiempo, lo vas a poder jugar. Cosas que me hacen que este juego pueda competir con CSGO de primeras. Añade servidores de 128 de T-Rate. Netcode personalizado que registra todos los impactos. Y anti-cheat desde el día 1 y totalmente gratuito. Esto es una auténtica barbaridad. Además, una cosa que a mí me ha llamado la curiosidad. Esperad, voy a poner la chuleta aquí. Si hay una persona que tenga problemas de lag, da igual. Porque, atención a lo que dicen. Los servidores asegurarán de que vosotros lo veáis a 128p de forma automática. Por lo tanto, la gente que se aprovechaba del pico ese de lag no van a tener oportunidad. Y atención a lo que voy a decir ahora. Riot cuenta con una red global para los jugadores de Valorant. Con centros neurálgicos en 35 ciudades. ¿Esto qué quieren decir? Que van a poner servidores por muchas partes del mundo. El compromiso es que juguemos con partidas a menos de 35 de pin en el 70% de los jugadores. Esto es una auténtica barbaridad. Aquí me preocupa Latinoamérica. Porque, como sabéis, en Latinoamérica suele ser muy caro esto. Pero ojalá llegue a todo el mundo a jugar a 35 de pin como máximo. Y lo de los servidores y lo demás es una auténtica locura. Dicho esto, vamos a ver el segundo gameplay. Vamos a ver qué tal os parece, porque os puedo hablar de más cositas. En este caso tenemos, por ejemplo, esa Magnum, que es como la Deagle. Era... nos recordaba muchísimo a la Deagle todos. En este caso está usando el personaje del veneno. Esa es una granada de humo que utiliza otro personaje. Vamos a seguir viendo cositas. Estamos viendo distintas armas. Esta me recuerda a un MK-14, que es un arma que va bala a bala. En el Counter Strike no hay nada parecido, la verdad. Aquí tenemos el dash hacia adelante. Como veis, habilidades. Las habilidades de localización... Hay un personaje que sí que os he mencionado, por ejemplo, en este vídeo. Que tiene cámaras y tal. He contado como unas cuatro habilidades de ese estilo. O sea, no penséis que todo el rato el enemigo va a saber dónde estás. El Platte, por cierto, también era bastante rápido. Ese personaje me encantaba. Esto es una USP que cuesta 500. Se empieza como con una Glock. Y yo, de hecho, usaba muchísimo la USP. Se notaba una barbaridad porque mataba de un tiro a la cabeza. El tema del healer. Que, de hecho, voy a parar aquí el vídeo. Solo hay un healer de momento en Overwatch. Y todos los jugadores que estuvimos ahí nos quejábamos de que nos parecía un personaje roto. Podías comprar dos veces la habilidad y curabas al personaje al completo. Todos nos quejábamos. Dijimos que su personaje estaba muy roto. Que se notaba muchísimo cuando en el equipo contrario estaba y en el tuyo no. Dijimos que o redujesen la cura o redujesen las veces que lo podías usar. Pero este personaje sí considerábamos que estaba bastante roto. ¿Vamos a seguir? En este caso tenemos de nuevo la MK14. El cuchillo. Que ya hablaré en el canal de Valorant sobre el tema de las skins. Que eso no lo sabéis vosotros. De hecho, nadie ha dicho nada. Yo voy a ser de los primeros. Bueno, creo que voy a ser el primer español públicamente que va a decir cosas. Aquí tenemos el arma que es como la Glock. Como veis. Al principio tú puedes comprar. No tienes que estar en base para comprar, ¿vale? Puedes moverte por todas las partes del mapa a la hora de moverte. Me parece que aquí tiene una granada. Que es una granada de ralentización. Que eso es algo que no está en Counter Strike. En este caso esto es una incendiaria. De toda la vida. Lo que pasa es que hay personajes. Eso explico. Ese es uno de los pocos que tiene una habilidad. Que es tanto de ataque como de defensa. Eso es una granada incendiaria. Pero lo bueno que tiene este personaje es que si pasa por encima de ella. Se cura. Como digo, esos son detalles que a la gente de counters nos choca. Las cosas como son. Como a mí me chocaban las habilidades de localización. Pero este juego tiene que ser... O sea, este juego no pretende ser un Counter Strike. Pretende ser un Tactical Shooter. Pero tiene que tener algo distinto. Y en ese sentido tenemos que abrir la mente. Ya vosotros decidiréis cuál os parece mejor. Ya vosotros decidiréis a cuál jugar. Yo no lo sé a día de hoy evidentemente. Yo sé que voy a seguir jugando Counter Strike toda mi vida. Y el canal de Counter Strike va a tener contenido diario todos los días del año. No quiero que tendréis que crear el canal secundario y voy a abandonar este canal. ¿Por qué no? O sea, de aquí prometo y si incumplo mi promesa. Darme el castigo que queráis. No vais a dejar de tener contenido diario en el canal de Counter Strike. No vais a dejar de tener contenido diario en el canal de Counter Strike. Pero este es un juego que nos va a abrir mucho la mente. En el sentido de que tenemos un juego alternativo. Es el primero que en verdad se parece a Counter. Aunque tenga elementos que como digo chocan y no nos gusten a la gente de Counter. De hecho una persona de HLTV ha dicho públicamente. Project Up es un juego casual. Que puede abrir un mercado. Para después que la gente se quiera dedicar a Counter Strike. Porque es a lo mejor más hardcore. Puede ser. Puede ser. Puede ser que ambos juegos se complementen. Puede ser que ambos juegos compitan. Lo que yo tengo claro es que hay muchísimo hype. Que cuando lo jugué me sentí bastante, bastante bien. En cuanto a... Me gustaba jugarlo. Y siento que este juego va a sacar lo mejor de Counter Strike. Y como digo eso es increíble para nosotros. Porque nosotros somos el consumidor. Nosotros vamos a jugar al juego que más nos gusta. Así que dejando las críticas a un lado. Como digo. Valorant. Verano de 2020. Y lo tendremos en el canal. Como digo. Secundario. Que os lo vuelvo a recordar. Está en la descripción. Donde voy a subir hoy dos vídeos. Hablando de las armas. Y hablando de los personajes. Y más adelante. De los mapas. También de cosas que veo. En comparación con Counter. Como digo. Todo ese contenido de Valorant. Lo tenéis en el canal secundario. Dicho esto chavales. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Que reventéis el botón de like. Y esta tarde. Tendréis por supuesto. Vídeo Counter Strike. Vídeo de Reddit. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos más tarde con Reddit. Saludo. Y hasta la próxima. Chau.